Bueno, perdón que se cortó el video anterior, entonces acá hago la segunda parte. Entonces, este hombre empieza a sentir y a pensar que ama todavía a su pareja, a pesar del bloqueo, que siente cosas muy fuertes porque han compartido muchos años juntos, porque hay una vida en común, hay hijos, pero también se da cuenta de que necesita al amante porque experimenta la energía, la pasión, el sexo, lo prohibido. Entonces necesita las dos cosas, que es lo que, hermano Miguel querido, es lo que tú estás haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Para sostener una relación así, hace falta, digamos, mentir. ¿Por qué? Porque a tu amante tú le vas a decir algunas cosas que no son del todo reales. Generalmente los hombres suelen decir, no amo más a mi esposa, no tengo más sexo con mi esposa, mi esposa no me comprende, es mala, me trata mal, me manipula a través de los hijos. Hay mentiras. O cosas que se dicen que no son verdades profundas, sino que son cosas que se dicen producto de las emociones. Como por ejemplo, te amo. Tú dices, te amo al amante, quizá ni siquiera ama, sino que es todo un proceso de pasión, de enamoramiento, de fascinación, de energía, pero no un amor profundo. Entonces en estos casos, en estos casos, la persona, el hombre que no sabe qué quiere, tiende a elegir los dos caminos. Generalmente el hombre vuelve con la esposa. Lo que pasa es que la esposa en este punto no entiende todo este proceso. Y lo primero que piensa es, está cambiado, tiene un amante, ahí acierta la mujer, generalmente. Pero no acierta cuando dice, es brujería. Pero es que está cambiado, Rodrigo, pero es que está cambiado porque hay cuestiones energéticas y emocionales que cambian a la persona. Porque la relación de ustedes no está funcionando, a pesar de haber sentimiento, de haber amor. Entonces, estos puntos se tienen que entender si es que uno quiere lograr algo. Si tú quieres lograr recuperar a tu esposo y una relación, hay que entender este punto. No ir directamente a hacer un amarre, que es un trabajo completamente negativo, y un trabajo para protegerlo de brujería. Ninguno de los dos trabajos va a servir. Pero sí va a servir que tú, como esposa, te empoderes. O tú, como amante de un hombre casado, le digas al hombre, o blanco o negro. O una cosa o la otra cosa. O una mujer u otra mujer. Pero basta de cuento. ¿Cuántas mujeres en posición de amante he visto que siguen como amantes después de tres, cinco? El otro día me habló una que dijo, no, diez años fui amante de un hombre, estoy esperando que él se decida. Pero si no se decidió en diez años, no se va a decidir más. Hace un tiempo una chica argentina me dijo, cinco años estoy de amante con un hombre, estoy esperando que él se decida. Pero, ¿qué le pasa a las mujeres que no se avivan, como decimos los argentinos? Entonces, amigo Miguel, y esto va para ti, tú lo que estás haciendo es este juego. Entonces, hay que tomar decisiones en la vida, hay que comportarse como un hombre adulto y tomar decisiones. Tanto si tu camino está con una mujer, como si está con otra, y hay que hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno hace. Si tú abandonas a tu esposa, vas a hacer un gran daño. Y ese gran daño tiene que ser en función de que tú realmente elijas el camino correcto y seas feliz. No es cuestión de abandonar a tu esposa, hacer un gran daño, volver seis meses después porque te fue mal con la amante, porque quizá te apresuraste, porque quizá era una calentura y no era amor. Y vuelves, y cuando vuelves, en realidad no te sientes tan poco feliz y la vuelves a dejar, le haces doble de daño. Y esto suelen hacerlo los hombres todo el tiempo. No es posible que le digas cosas a tu amante que no son, simplemente para tenerla ahí pendiente de ti, porque es un acto absolutamente egoísta. O sea, si vos estás por el sexo porque la pasás bien y no sabés bien qué hacer, tenés que ser sincero. Ahora, si vos, para tenerla pendiente de ti, para tenerla conectada a ti y para acoger dos veces por semana, le decís que la amás, siendo que ni siquiera sabes lo que querés, le estás haciendo un daño. Y las mujeres, todo el tiempo decodifican mal esta situación. Dice la esposa, la amante me lo tiene trabajado. Y la amante dice, la esposa lo tiene trabajado, Rodrigo. Y las dos se hacen tontas a sí mismas porque no entienden este proceso. Y si hubiera brujería de una o de otra, sigue siendo completamente válido lo que estoy explicando acá. No le invalida que haya brujería. ¿Qué mujer gana, Rodrigo? La que actúa empoderándose y respetándose. Cualquier camino en donde tú te hagas respetar y valer por lo que tú eres, vas a ganar siempre. Y si el hombre no te valora, no sirve estar con él. No lo vas a entender hoy. Pero siempre que uno sigue el camino de hacerse valer, respetar, de amarse uno mismo, va por el camino correcto. Muchas veces las mujeres no lo siguen. Siguen el camino de la desesperación como forma de aprendizaje. No lo quiero hacer mucho más largo el video. Porque acá está explicado. Si usted entiende esto, entiende el 90% de los casos que buscan la consulta de los brujos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!